vídeo acerca de combos con objetos personalizables de nuevo cerca ya de nuevo pero ahora en una clase entonces qué es lo que hicimos creamos un programa box un formulario con un label un combo box y un voto ya recuerden que dijimos que el combo que tiene ítems dentro y en este caso van a ser ciudades entonces vamos ver el ejemplo de los ítems solamente como letras y después con objetos del tipo ciudad entonces vamos antes que todo poner nombre de estos temas a los combos vamos a poner se ve o ciudad ya indicando que es un combo se ve o ciudad puede ser ese nombre el que usted quiera yo suelo poner se veo ya indicando que es como si voy ciudad y el botón procesar btn procesar ya entonces mucha atención vamos a ver primero cómo poner ítems a ese combo box ya de manera gráfica yo pincho el combo box no vamos a las propiedades que en su caso debe aparecer abajito aquí ya y ahí hay un hay una propiedad llamada ítems no model perdón model aquí está model y yo pincho los tres puntitos muchachos de model y aparece este tema así y yo puedo colocar por ejemplo ciudad bancagua rengo caneros santa cruz alguna más muchachos pichilemu alguna más coltauco 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 pero tal cual coltauco así seguro no es con una h coltauco coltauco ¿no? coltauco ¿cuánto? coltauco por el coinco coinco es ahora coinco ya yo lo que por ahí nomás y fíjate que ahí yo digo todos los ítems que va a poseer el combo box cosa que si yo pongo play ¿no cierto? va a mostrar ese combo box esa lista con los ítems y va a ser tal cual allá el tema funciona correcto ¿ya? entonces cuál es mi es mi idea que yo llegue a santa cruz apriete este botón y con un quizá mensaje me diga su opción es santa cruz o su ciudad es santa cruz entonces atención muchachos como procesar el tema doble clic en el botón o eventos action performance y vamos a obtener el ítem seleccionado entonces yo digo voy a guardar el nombre de la ciudad en un string ¿ya? digo ciudad va a ser igual a cbo ciudad punto y aquí atención hay un método que se llama getSelectedItem ¿ya? y mucha atención porque lo que me entrega getSelectedItem es un objeto no es un string igual que yo puse el regreso hasta el punto del tema lo puse como letra como string entonces lo que me entrega el getSelectedItem es un object entonces lo que voy a necesariamente hacer es convertir ese objeto a un string eso es lo que voy a hacer entonces digo getSelectedItem punto tu string y listo tengo la ciudad seleccionada y vamos a mandar y aquí atención ¿cómo hacer el joption panel sin hacer el import? mira para que no lo escriban yo escribí jopt apreté control espacio y apareció joption panel joption panel ya enter y en ese momento mágicamente se hizo el import ya para que no estén escribiendo profe el import ahí tengo errores ya no nunca más señor Carlos nunca más señor Carlos es magia negra es magia negra es magia negra .show message diario yo voy a decir su ciudad ¿cierto? más ciudad entonces yo de esa forma yo tengo tengo el ítem seleccionado recuerden que por qué no tengo que pasar a su string porque me devuelvo el objeto y quiere decir que los ítems de un combo pueden ser objetos completos ya eso lo vamos a hacer después eso es lo excitante del tema a ver colocamos play vamos a coger coltauco procesar su ciudad coltauco mira que tierna rancagua rancagua señor ¿cuál? coltauco no es coltauco tiene razón no es sin acento creo que es una ciudad sí coltauco es que esa es otra es otra ciudad de de michigan michigan coltauco ahí está coltauco tiene toda razón ¿cómo cambio ese tema? mira ahora nos vamos a las propiedades modelo de nuevo y vamos a modificar obviamente coltauco ahí sí es sin acento acá sin acento ya ahora sí coltauco de la sexta región ahí sí ya y vamos a poner pausa a ver si hay errores hay una consulta acá que me dice profesor ¿qué ocurre si en el modelo creo que era eso bronco en el modelo por ejemplo yo digo seleccione una ciudad así ¿no cierto? arriba y ¿qué ocurre si yo quiero validar maravilloso quiero validar oye oye ya espera un poquito ahí sí ¿qué ocurre si yo quiero validar que no haya ingresado esa opción? claro que va a decir su ciudad selecciona una ciudad ¿sí? entonces vamos a ver eso primero vamos a hacer este tema ahí en el procesar fíjate lo que voy a hacer mucha atención acá voy a obtener el índice de los seleccionados entonces digo a ver int mt y puede ser va a ser igual a al combo punto get selected index ¿ya? ahí yo obtengo el índice donde el ítem uno es el cero es como un vector ¿ya? es el cero entonces yo puedo decir aquí if que mucha atención si el índice es igual o igual a cero quiere decir que el usuario aún no ha seleccionado una ciudad ¿comprenden no? entonces si es así yo voy a decir oye ojo no seas tierno ojo si el índice es cero ahora si el índice no es cero señor lonco quiere decir que yo puedo hacer el tema que hice recién así de simple ahora si tú quieres hacerlo aún más simple puedes tú tener esto que está acá en la i o sea puedes tenerlo de esa forma claro y queda mucho más lindo o sea si el get selected index es igual a cero quiere decir que no sea tierno seleccionado una ciudad a ver vamos si funciona vamos a usar rengo navioso seleccionado una ciudad no sea tierno seleccionado una ciudad ahí está arrancado ahí sí ahí está ya eso era no sea tierno sea Marcelo ahora sí ya eso va a quedar en el video ahí por saber decir ahora yo a mí no me agrada mucho poner ese ese ítem más arriba el seleccionado porque es como obvio si yo pongo al lado ciudad y tú ver rengo obvio que tienes que escoger alguna cero pero hay personas que les gusta una selección seleccionado en fin caca ¿no cierto? ya mucho lo que ocurre es que tú puedes decir sabes que yo creo que sería mejor que hubiese sido así y ahí el cliente va a decir ah sí ya ya muchachos a ver entonces miren lo que voy a hacer ahora y mucha atención mucha atención voy a crear una nueva clase en principal obviamente esa clase debería ir en otro paquete y yo lo voy a llamar ciudad ¿ya? donde voy a hacer que cada ciudad tenga un identificador tenga un nombre y tenga una población o sea ¿cuántos son? aquí no sé cuántos son pero vamos a empezar a ver vamos a hacer obviamente alt insert para el constructor y el alt insert para los get y set ¿ya? y va a ser muy importante muchachos una vez que hagamos los set y los get y el constructor hacer el toString ¿ya? entonces insert toString y yo voy a mostrar nada en ese toString solamente voy a mostrar el nombre ¿ya? o sea que cuando una ciudad se pase a un string va a mostrar el puro nombre ¿ya? ¿qué quiere decir ahora? que yo voy a tener en el combo box objetos dentro del tipo ciudad entonces cuando yo seleccione una ciudad voy a seleccionar el id el nombre y la población sin que el usuario sepa ¿ya? entonces mucha atención muchachos mucha atención señor Vargas mucha atención nos vamos acá y ahora el modelo ya no me sirve ya no me sirve vamos a tener que borrar ese modelo ya porque ese modelo era de strings ya no me sirve borro ese modelo y va a quedar algo así va a quedar vacío ¿no es cierto? entonces ¿cómo agrego las ciudades completas? primero voy a tener que en el código aquí de hecho voy a crear un método llamado cargar ciudades ¿ya? fíjate que yo llamé a ese método sin crearlo ¿ya? ¿cómo creo ese método fácilmente? me voy al lado crear método cargar ciudades en principal prueba combo y en ese momento en la parte de abajito se creó el método ¿y qué va a hacer ese método muchachos? a cargar la ciudad en el combo entonces mira mucha atención vamos a crear tres ciudades ya vamos a crear Rengo Rancagua igual más muchachos Graneros Coltauco Graneros y Coltauco Graneros y Coltauco ya y aquí hoy me va a ayudar el señor Marcelo usted va a investigar la población de esas cuatro ciudades señor ¿cuántos son? entonces yo voy a decir Rengo va a ser igual a un new ciudad le entrego el ID el 1 el nombre va a ser Rengo City Rengo City y la población en espera del señor Marcelo lo mismo con Rancagua new ciudad y D2 Rancagua y espero por la ciudad por la población Graneros new ciudad y D3 Graneros y espero por la población y espero por la población Coltauco new ciudad 4 Coltauco y espero llámaselo lo estoy esperando ¿sí? y es es la de Rengo granero y a ver ¿cuál es la granera? 30 mil 372 ya la de Rengo espere espere no eso no espere ya vamos a poner pausa aumenta como como agrego entonces ese objeto al combo digo cpo ciudad punto ad item y le entrego un objeto fíjate le entrego un objeto entonces yo le voy a entregar Rengo cpo ciudad punto ad item le voy a entregar Rancagua le entrego graneros y coltauco ya graneros y coltauco en ese momento agregue los items al combo y listo ahí yo cargue cargue al combo las ciudades ahora ¿qué es lo que muestra muchachos? como son objetos va a mostrar lo que esté en el toString eso es lo que va a mostrar por eso yo hice el toString ahí otro método útil en el combo es el de remover los items ya por si acaso por ahora no lo vamos a usar pero en algún momento si hay un método llamado remove all items ya que remueve todos los items que haya ya ahora como está vacío va a dar igual pero en algún momento lo vamos a utilizar si yo coloco play a este tema fíjate que ahora se ven las mismas ciudades pero son Rengo City pero son los objetos completos quiere decir que en Rengo City lo que está realmente es el ID1 el nombre y la población entonces para poder verificar ese tema yo en el procesar ya no voy a hacer esto que está aquí ya no es un string síndrome ya sino que es un objeto completo un objeto del tipo ciudad entonces digo a ver ciudad siu va a ser igual a el combo se veo ciudad punto get selected item y aquí mucha atención que envía un error porque lo que me entrega es un objeto y tengo que transformarlo a una ciudad entonces como hago eso con un casting ciudad y listo y ahora yo puedo decir con un j option pane puedo decir la población por ejemplo la población de Rengo va a ser entonces por ejemplo digo la población de siu punto que es nombre la población de tanto es y concateno siu punto que es población ya y ahí yo me voy a dar cuenta de esta muchachos que lo que está ahí es un objeto completo completísimo a ver como es esto yo digo Rancagua procesar la producción de Rancagua es 232.524 según el señor Marcelo Rengo City ah mira y esta con el index fíjate el index 0 no sea tierno seleccione ciudad y le digo no sea tierno software ya seleccione entonces a ver claro claro o sea tiene no sé cómo lo hago comento ese if que fue la idea del señor ahí está software tierna y mandándome errores nager ahí está población de Rengo City es 56.188 donde 50.000 son puros flighters si uno de esos estoy yo también oye Rengo Mancari hay muchos flighters acá también son todos chorongas ya yo también voy a apoyar un día chorongas acá voy a empezar así oye yo vivo al lado imagínense ehm graneros ahí está maravilloso o sea que quiero decir con esto que ya no es solamente el nombre muchachos es el objeto completo dentro ahí la evolución de coltau que es tanto donde yo puedo tener en ciudad puedo tener la cantidad de atributos que me plazca ahora que ocurre si a mí se me olvidó poner el toString en la ciudad mira lo que lo que muestra va a mostrar solamente código ya si se olvidó el toString en el objeto ciudad ya porque lo que hace el combo es llamar al toString es convertir ese objeto a que mierda ahí entonces por ejemplo si yo quiero mostrar en el combo quiero mostrar además de el nombre la población basta que en el toString yo diga eso y ahora en el combo box obviamente se va a mostrar al lado la población que puede ser con el precio cuando son eh y como se llama cuando tu quieres vender algo tu puedes tener algún combo con los productos y con los precios al lado no se se pueden hacer muchas cosas ya entonces donde veo eso en el toString del objeto ya y el video que hasta acá ya 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 ya